Bueno, yo creo que los números ya daban de un cambio y unas fuerzas progresistas que están en el Congreso, creo que seguirán dando esos números. Nosotros creemos que ante el ruido de la extrema derecha solo cabe callarlo con más política, con más diálogo y con más derechos para la ciudadanía y la ofensiva del PP de Casado, el de la trama Gürtel, el de los trajes y los sobres y demás, pues no ha ayudado a generar ningún espacio de diálogo ni tan siquiera ha sido capaz de hacer política, lo que llamamos política con mayúsculas, y no la de la testosterona y la confrontación. Nosotras creemos que hemos demostrado nuestro compromiso y trabajo en el Congreso de los Diputados, hemos demostrado nuestro compromiso y trabajo en la defensa de los intereses de Euskadi en Madrid y creo que hemos sido las que realmente hemos llevado al Congreso la agenda social vasca, ¿no? Y nuestra presencia es la única que da garantías de progreso porque hemos demostrado ser útiles arrancando la subida del SMI, las pensiones, hemos recuperado el subsidio de desempleo para mayores de 52 años o el voto rogado, ¿no? Y no tenemos ninguna duda de seguir siendo la fuerza útil en el Congreso de los Diputados, revalidando la victoria que ya tuvimos en Euskadi en 2015 y en 2016, ¿no? Sí es cierto que nos preocupan temas tan importantes como es el calendario de las transferencias, ¿no? A Euskadi, un calendario que hemos pedido todas las fuerzas políticas desde el Parlamento y nos preocupan que estas vuelvan a ser una vez más, vuelvan a guardarse, perdón, una vez más en el cajón del olvido o que vuelvan a formar parte de ese intercambio de cromos para formar gobierno, ¿no? Estas transferencias deben cumplirse y deben de serlo por ley y porque es un derecho y no deben de ser nunca más una moneda de cambio. En cualquier caso, yo creo que lo que sí que demuestra todo es que creo que algunos solo saben hacer política de la crispación y la testosterona y otras trabajamos para sacar adelante las necesidades de la gente y poner en el centro del debate político y social las necesidades de las personas, ¿no? con la subida del SMI de 900 euros y favorecer que por primera vez en la historia se hayan presentado los presupuestos más sociales y otros van a ser recordados por su inmenso trabajo para recortar los derechos de las personas, para eliminar libertades como con la ley Mordaza y el 155 por dejar de lado a la mitad de la población no dotando de los recursos suficientes al pacto de Estado para la igualdad y la erradicación de las violencias machistas y también van a pasar a la historia por su cesta podrida de corrupción, por pactar con la ultraderecha y sacarse la foto de la vergüenza y otras, como decía, vamos a pasar a la historia por revertir todas estas cosas, por hacer unos presupuestos más sociales. Nosotras vamos a seguir trabajando para que la nueva legislatura se conforme un gobierno progresista creemos que somos la única garantía para que eso sea posible y también en los próximos días no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir intentando tramitar todas las normativas que están encima de la mesa para acabar esta legislatura con las mayores iniciativas sociales de la historia. Nosotras decidimos tomar decisiones que otras eran incapaces de tomar y es por ello que por responsabilidad y porque creemos firmemente que la política tiene que ponerse al servicio de la ciudadanía y por eso decidimos abstenernos de forma crítica para facilitar la subida salarial de las personas que hacen que Euskadi funcione, los funcionarios y también por responsabilidad para la subida de la RGI. Sí, pero nos preocupa que contra el tridente de PP, Ciudadanos y Vox creemos que solo caben más políticas sociales y más recursos para la igualdad en este caso y no fotos interesadas y grandes titulares que solo llenan portadas de periódicos porque una vez más el PNV y el PSE se han olvidado del 50% de la población una vez más el PNV y el PP se han olvidado de las mujeres en sus medidas urgentes no se han acordado de la problemática que sufre hoy por hoy el 50% de la población eso sí, cuando llega el 8 de marzo y el 25N salen a la calle y se ponen los primeros para la foto por eso nosotras hemos tenido que presentar, hemos presentado una ley de medidas urgentes para la igualdad y erradicación de las violencias machistas donde hemos recogido todas las iniciativas que en esta legislatura se han aprobado en materia de igualdad y erradicación de las violencias machistas las hemos dotado de un presupuesto y esperamos que tanto el gobierno como todas las fuerzas políticas que aprobaron en su día todas esas iniciativas digan que sí a esta ley porque creemos que es de recibo y no podemos permitirnos que a las puertas del 8 de marzo una vez más, repito, una vez más el PNV y el PSE se han olvidado de las mujeres el 8 de marzo está a la vuelta de la esquina y millones de mujeres vamos a volver a tomar las calles y a pedir y a exigir que los recursos necesarios para acabar con la igualdad y la erradicación de las violencias machistas se pongan encima de la mesa que de verdad se pongan las pilas los gobiernos y dejen los titulares en el cajón y saquen los recursos a la calle que es lo que no han estado haciendo hasta ahora y otra cosa, hemos aprobado y hemos dado paso, hemos facilitado, no aprobado, hemos facilitado la subida de los funcionarios pero desde luego nos parece muy poco responsable y muy oportunista que con esa ley se suban los sueldos el señor Urcullu, todos los consejeros, los cargos públicos y los parlamentarios nosotras ya hemos votado en contra, ya hemos dicho millones de veces que no estamos de acuerdo con esas subidas nosotras, lo recordamos, para que nadie traje y verse la información nosotras tenemos por un código ético limitado nuestro salario a tres salarios mínimos interprofesionales y la subida no va con nosotras porque nosotras no vamos a ganar más de hecho el salario mínimo interprofesional ha subido a 900 euros y nosotras seguimos con la misma cuantía del salario mínimo anterior 700 y pico euros, repito, ante el tridente, Ciudadanos, Vox y el PP el gobierno del PNV y del PSE que pongan más medidas para erradicar las violencias machistas y acabar con las desigualdades que sufrimos las mujeres y nada, no por...